Juan Manuel, es un día especial este por la entrega de diploma, por un nuevo compromiso asumido, ¿no es cierto? ¿Qué significa para vos? Para mí es muy gratificante que la gente me vuelva a elegir. Es mi tercera vez que vengo a buscar diploma y seguir que el puertense me siga eligiendo por un más de 50%. Para mí me pone muy contento y con muchas más ganas de seguir haciendo cosas para mi ciudad. Vienen haciendo muchas cosas, ahora una de las más importantes fue lo de la calesita, ¿no? La conocieron en todo el mundo. Es algo muy significativo, por supuesto, aparte de la producción y el trabajo en la que también estás pujando. Sí, el carrusel ese se dio a conocer por todos lados. Se inaugura ahora, no lo pudimos inaugurar porque nos atrasó la lluvia, vamos a ser el 14 de diciembre y bueno, haciendo obras de educación, que aunque no le corresponde a las municipalidades, hicimos el polo educativo, una escuela nueva secundaria y siguiendo apostando al deporte. El otro día hicimos una fiesta del deporte y tenemos más de 2.000 chicos que los banca la municipalidad o paga apenas una pequeña cuota para un seguro en el año, pero después todo solventado municipalmente, así que creo que el camino es ese y vamos a seguir por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!